Pokémon Amatista Capítulo 45, Los Cuadros de Susan. Ismael caminaba por la ciudad buscando a Lara desesperadamente. Al fin se había dado cuenta que, no solo existía Angelic en el mundo. Que había alguien más que le hacía feliz. Lara, quiero encontrarte. Ahora sé, que tú me haces muy feliz también. ¿Dónde estás? Casi tropieza al girar la esquina corriendo y allí la encontró en la plaza junto a Esteban. Este se acercó todo sudado y sofocado. Lara miraba sus manos a algo nerviosa y con los ojos llorosos. Lara, siento haber estado ciego todo este tiempo. Perdóname. No importa, nadie puede mandar en su corazón, no te culpo por querer a Angelic, ella es una chica muy buena. No, no solo existe ella en este mundo. Yo estaba cegado porque desde que mi mejor amigo con Busquen murió, nadie más me hizo sonreír ni sentir calor. Fue la primera persona que se preocupó por mí realmente. Es por eso que me encadené a ella. Pero, desde que te conocí, aunque no haya pasado mucho tiempo, me has hecho sonreír de igual manera. Lara, eres una chica cálida y cuando te veo sonreír mi corazón se siente extraño y me gusta esa sensación. ¿Puedes ayudarme a ser feliz junto a ti? Lara sonrió ligeramente mirando sus ojos y tras aquello, se puso en pie. Tú también fuiste el único que me hizo sentir calor. Tu amabilidad y tu forma de ser conmigo. Y sí, quiero hacerte feliz. Vaya, ahora me da corte jeje. ¿Puedo besarte? Lara no le dio ninguna contestación, simplemente tomó su cara con sus manitas y le plantó un señor beso en los labios que hizo que a Ismael le ardieran las orejas. Oh sí, toma otra foto, esta la voy a enmarcar, sí señor. Ay Dios mío, estas cosas me emocionan por Dios. ¿A ti no Flaminglum? Flaminglum asintió con la cabeza mientras Punkaboo flotaba alrededor de la pareja que seguía besándose. Mientras tanto, Angelic y Susan salieron a la calle junto a sus Pokémon para esperar a que los demás vinieran. Susan miraba a los Pidgey pasar volando y entre ellos, pudo ver la figura de un hombre que le resultaba familiar. No puede ser. Espera Susan, no corras. ¿Qué ocurre? Angelic, ese hombre de allí, ese es el hombre que se llevó los cuadros de mi padre. ¿Qué? Pero espera Susan, no puedes ir a él como si nada. Así en mitad de la calle sin saber dónde están los cuadros, lo más seguro es que te mande al carajo. ¿No sería mejor seguirlo para ver dónde va? Está bien. Vamos a seguirle. Las dos chicas fueron tras él. Era un tipo de unos cuarenta bastante atractivo y vestido con un traje de aspecto caro. Al poco le vieron entrar en un gran edificio que al parecer era un museo. Las dos chicas fueron a entrar pero les dijeron que había que pagar por la entrada. Venga ya, pagar para ver una pintura de mi padre. Tranquilízate Susan, es lo que toca, no debemos llamar la atención. Arg, está bien, tienes razón. Pagaron la entrada, menos mal que no fue muy cara. Tras aquello continuaron siguiendo a aquel hombre. Este se metió por una puerta del fondo donde no había nada expuesto. Ambas chicas se pusieron tras la puerta para escuchar. Arg, no puedo ir sin nada. Voy a abrir un poco. Ten mucho cuidado. Susan entreabrió la puerta. Allí dentro había un largo pasillo en el que no había nadie. Entra, no hay nadie por aquí. Las dos caminaron a lo largo de ese pasillo sigilosamente. Zoroark iba detrás vigilando. ¿Podrías decirle a Zoroark que use su ilusión para evitar que nos descubran? Cierto Zoroark, ¿puedes hacer algo? Puedo crear una ilusión en la que las personas que nos encontremos solo vean las paredes y no a nosotros. Eso no significa que seamos invisibles, solo que ellos están dentro de la ilusión. Es muy fácil eso para mi jeje. Muy bien pues adelante. Los tres llegaron a la esquina y allí al fondo vieron una enorme sala abierta y varias puertas. Entraron en aquella habitación ocultos tras la ilusión de Zoroark. Allí estaba ese hombre hablando con otros dos. También había un montón de cuadros tapados por una sábana. Se quedaron ahí para escuchar su conversación. Ahora a las cuatro cierran el museo y debemos ir preparándonos para colocar los cuadros. Mañana será un gran día, los cuadros de Bradón Reyes serán vistos por mucha gente. Esta exposición será muy importante, así que quiero que no haya ningún fallo. Entendido señor. Vamos a ganar mucha pasta con esta exposición, a la gente le gustan sus cuadros y si tenemos suerte, algún comprador coleccionista nos dará una buena suma de dinero. Susan tras escuchar aquellas palabras entró en furia. No puedo permitir eso. No puedo. Deseo matarlo desgraciado. No Susan, debemos volver, no puedes hacer nada ahora. Buscaremos entre todos esta tarde la forma de que los recuperes, pero, no es buena idea saltar sobre él ahora. Venga, volvamos para pensar. Susan miraba a ese hombre con los ojos llenos de furia mientras Angelic tiraba de su brazo. Al final consiguió sacarla de allí pero nada más poner el pie fuera del museo, ella volvió a entrar corriendo cerrando la puerta y armando jaleo. No Susan por Dios. Esta saltó encima de unos agentes y a Maros les lanzó un chispazo, tras eso se metió dentro de aquel pasillo para ir a por aquel hombre. Maldito bastardo, devuélveme los cuadros de mi padre. ¿Pero qué? ¿Cómo te colaste en este lugar? Espera, tú eres... Ajajaja, la hija de Bandón, ¿cómo era, Susan? No me hagas reír, tu padre firmó mi contrato y todos me pertenecen. ¿Eres un mentiroso? Tú lo engañaste, él me los dejó en herencia y después tú falsificaste su firma. Vosotros dos, salid de aquí y pedid refuerzos. Los dos hombres salieron corriendo de la habitación. Sí, soy un mentiroso, pero nadie más lo sabe. ¿A quién van a creer, a una niña que no superó la muerte de su padre y reclama ahora todo lo que fue de él, o a mí que fui la persona que le hizo ser famoso, de ser un don nadie a un gran pintor reconocido por muchos? Amaros, al alcazán adelante. Aegislash, o un don, llega vuestro momento. Amaros lanzó un chispazo que fue repelido por el escudo de Aegislash, por otro lado, el psíquico de Alcazán no le hizo ni el menor rasguño a un don. No, maldita sea. ¿Pretendes recuperar estos cuadros sin ni siquiera combatir como es debido? Susan fue a ordenar a sus Pokémon que atacaran de nuevo pero los guardias entraron y con sus Pokémon la dejaron en el suelo paralizada. Amaros y Alcazán intentaron ayudarla pero estos fueron atrapados por una red de Pokémon que anulaba su poder. Mientras tanto, Angelic sobre Zoroark corrían en busca de ayuda. Al final llegaron frente al Café Maid. Entraron dentro y allí ya estaban todos. Angelic, Zoroark, ¿qué ocurre que estáis tan sofocados? Sí, ¿y dónde está Susan? Por Dios necesita ayuda. Fue a recuperar los cuadros de su difunto padre Sole y los guardias creo que la apresaron. Todos se quedaron anonadados tras aquello. Woody el que más. Lo de los cuadros, era algo que desconocía de ella. Rápido, tenemos que ir a comisaría. Debe de estar ya allí, maldita sea, ¿por qué hizo eso? Engañaron a su padre el famoso Brandon Reyes y se quedaron con sus cuadros que eran para Susan. Es por eso que desde entonces ella los roba para recuperarlos. Woody se quedó sin palabras tras aquello, Esteban no pudo evitar exclamar. Increíble, así que, ella era la famosa ladrona de arte de la que tanto hablaban por la tele hace unos meses. Pobre Susan joder. Dejémonos de charla, tenemos que ir a por ella. Susan es mi amiga y no dejaré que nada le pase. Así es. Todos fueron hasta la comisaría. Allí preguntaron por ella. Un guardia les dijo que no podían pasar todos. Yo soy el profesor César Woody. Por favor, me permite pasar a mí solo. Y si es posible, pago su fianza. Ustedes Woody, está bien, puede pagar su fianza, pero cuide más de sus alumnos, esta chiquilla ha intentado robar en el museo y eso es grave. Woody fue guiado hasta la celda en la que estaba Susan. Allí abrieron la celda y ésta se quedó mirándolo sin palabras. Woody, ¿qué haces aquí? Hemos venido a por ti, anda venga, eres libre. Los dos salieron de allí, Angelique y Ismael la abrazaron con fuerza. Estaba tan preocupada por ti Susan. No vuelvas a hacer eso tú sola. Tú eres nuestra mejor amiga y no es justo que te arriesgues sin nosotros. No. ¿Qué pasa Woody? No pienso consentir que unos chiquillos se involucren en algo así. Robar en un museo obras de arte, venga ya. Esas obras de arte me pertenecen, mi padre las dejó para mí y no voy a consentir que un sucio tipo las use para ganar dinero sin el permiso de mi padre ya muerto que fue engañado. No Susan, basta, deja ya de hacer esto. ¿Por qué no intentas ser un poco más libre y disfrutar más de la vida? Una chica como tú no tiene por qué hacer ese tipo de cosas arriesgando su vida por muy importante que sean esos cuadros para ti. Por muy rastrero que sea lo que haga ese hombre. Woody eres estúpido, un hombre que sueña con encontrar un Pokémon legendario aunque todo lo den por imposible y le tomen por infantil, no rindiéndose jamás solo por conseguir su sueño. ¿Acaso yo no puedo perseguir mi sueño o recuperar algo de mi padre que me hace tan feliz, su único recuerdo aparte de su Alakazam? Si no entiendes eso que te den, de verdad, no sé por qué me enamoré de alguien como tú, pensé que me entenderías. Tras aquello Susan se fue corriendo. Sus amigos fueron detrás de ella. Woody se quedó ahí en mitad de la calle y eso tras aquellas palabras. Alejandro descendiendo del cielo sobre Charizard se paró frente a Susan haciéndose detuviera. Susan no corras. ¿Por qué te preocupas por mí si ni siquiera somos amigos? Porque puedo entenderte. Me da igual si no te caigo bien pero, los amigos de Angelic me importan. Yo hubiera hecho lo mismo que tú. Luchar por lo que es correcto, hacer justicia. Es algo que llevo mucho deseando realizar. Gracias Alejandro. Me alegra saber que estás de mi parte. Y bueno, siento las veces que pensé mal de ti. No importa, estoy acostumbrado a caer mal a la gente. Ay Susan por Dios, al fin te alcanzo. Allí estaban todos sus amigos. Lara y Esteban incluidos. Vamos a buscar un lugar donde alojarnos mientras. Creo que una duchita te vendrá bien. Luego ya pensaremos en cómo arreglar esto. Está bien. Todos fueron hasta un hotelito barato al que Esteban les invitó. Allí dentro Susan se metió dentro del baño para darse una ducha. Al poco Woody llegó sofocado. ¿Dónde está Susan? Susan se está luchando. Woody entró en el baño entre la cara en shock que se les quedó a todos. Susan asustada al oír la puerta se tapó con las cortinas y allí vio al profesor Woody. Pro, profesor, ¿qué haces aquí dentro? Este no la respondió y se metió dentro de la bañera con ella sin desvestirse, tomando su cara para besarla en la boca. Así mientras el agua les caía. Tras aquello él la rodeó con sus brazos su cuerpo desnudo. Perdóname. Tienes razón. Creo que parecí un viejo aburrido y gruñón comportándome a esa forma antes. Te perdono. Sé que me precipité yendo sola a ese lugar. Solo quería al fin tener conmigo esos cuadros que mi padre me dejó en herencia. Llego soñando con eso desde pequeña. Lo sé y pienso ayudarte. ¿De verdad? Dijo ella separándose de su cuerpo. Este asintió con la cabeza pero en ese momento, ella recordó que estaba desnuda y pegó un grito descomunal tras lanzar a Woody contra el suelo. ¡Aaah! 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 Ahora me cambio de ropa, no querréis que vuestro profesor pille un resfriado. Al poco Susan salió del baño toda colorada. Angelic se acercó tomándola de las manos y haciéndola sentarse en el pequeño sofá que allí había. Todos se pusieron a su alrededor. Ahora dinos, ¿tu padre se dio cuenta de que fue engañado antes de su muerte? Así es, intentó poner todo en orden pero fue demasiado tarde, Ese mal tipo, Christopher, pudo con él, mi padre estaba muy enfermo y antes de su muerte, pintó un último cuadro para mí. Dijo que por lo que más fuera, nunca lo perdiera. Pero, desgraciadamente cuando él murió, Christopher me lo arrebató sin que pudiera hacer nada. Según él, al haber sido pintado por mi padre le pertenecía, además que, según él, era el mejor que había hecho. Maldito hijo de puta. Tenemos que encontrar ese cuadro. Lo más seguro es que lo expongan mañana así vayamos ahora. Quiero analizarlo, si es posible que venga la policía tras nosotros, no importa, mejor aún. Vayamos al museo. Sí. Todos salieron del hotel en dirección al museo. Allí en la entrada Woody les ordenó que se detuvieran. Susan corre con tus Pokémon, nosotros te cubriremos. Debes recuperar ese cuadro. Justo en ese momento, Susan se lanzó a Woody dándole un beso delante de todos dejándolos anonadados. Gracias por todo esto. Y tras aquello ella entró saltándose la cola y los demás fueron detrás con sus Pokémon. Los guardias salieron armados pero las llamas del Charizard de Alejandro las derritieron. Zoroark con sus ilusiones los golpeó dejándolos en el suelo. Susan iba por el pasillo junto a sus dos Pokémon amaros y a la Kazam. A la pobre Siakuin no podía usarla sin agua ya que era una pececita sin piernas. Allí en la gran sala de los cuadros había varios guardias. Susan sonrió y después de unas piruetas los esquivó. A uno de ellos le hizo caer de una llave y sus Pokémon hicieron el resto. Dejaron a todos los guardias tendidos en el suelo paralizados. Tras aquello se puso a rebuscar entre los cuadros aquel que su padre pintó para ella. Al poco lo encontró. Fue a tomarlo pelo un lanzallamas la hirió un brazo y el cuadro se le cayó de las manos. Allí estaba Christopher con su hundo. Veo que no te rindes pequeña zorra. Vas a dejar de entrometerte en mi trabajo. No pienso hacerlo. Pienso luchar por lo que me parece correcto y recuperar lo que es mío. Dijo Susan colocándole la mega piedra colgada del cuello a amaros. Ojalá funcione. Amiga, tenemos que unir fuerzas para hacer justicia. Ajajajaja, ¿estás preparada para luchar? Espero no se acabe tan pronto como hace un rato. Estoy preparada. En ese momento, Susan agarró con fuerza el mega colgante mientras que amaros tomaba su mano. A los pocos segundos una luz cegadora las envolvió y al disiparse, allí estaba mega amaros. Susan se quedó sorprendida de la larga cabellera que tenía. Amiga mía, estoy impactada. Bien, vamos a darlo todo por mi padre. Qué increíble, poseedora de una mega evolución. Jajajaja, eso no me lo esperaba, pero, yo no iba a ser menos. Un comprador me pagó bien por uno de los cuadros de tu padre. Adelante Oundohm. Y tras aquello, Oundohm también mega evolucionó. Su aspecto de cáncer vero era imponente. Pero Susan y amaros no se echaron atrás. Adakazam, tú debes ir a por Agislash, ¿recuerdas cuando estuvimos en el Instituto de la Ciencia? Eres de los Jonas en eso de la teletransportación. Mi padre estaría orgulloso de ti si te hubiera visto aquel día, hoy quiero que también lo veas todo por él. Adakazam asintió con la cabeza decidido. Adakazam. En ese momento Woody y los demás llegaron. Esperad chicos, esto es algo entre Susan y ese mal nacido. Pero Woody, yo quiero ayudar a Susan. Es cierto, si todos lucháramos acabaríamos en nada. No, ¿acaso creéis que ella se sentiría orgullosa si siente que no ha honrado a su padre por ella misma? Después de todo, ya sabréis cómo es ella. Sabía que tú lo entenderías Alejandro. Está bien, ahora yo también lo comprendo. Ánimo Susan. Adakazam a una velocidad casi imposible se teletransportaba alrededor de Agislash mareándolo. Agislash se desprotegió para intentar golpearlo cuando tuviera la oportunidad. Ese fue el momento justo en el que Adakazam con todo su poder psíquico lo elevó por los aires consumiendo su energía y después lo lanzó con furia contra el suelo repetidas veces. Eso estuvo genial, Alakazam. Así se hace. Mientras tanto, Amaros se abalanzó contra un dohón que le clavó sus colmillos en el cuello. Amaros, no debes caer, confío en que podrás con todo eso y más. Amaros con su mayor esfuerzo concentró su poder eléctrico en su puño y golpeó en la cara a un dohón haciéndose libre de sus colmillos afilados. Muy bien amiga. Christopher estaba sudando con la cara llena de furia. ¿Cómo es posible que esta niña haya sacado tanta fuerza de pronto? Es imparable, no se detiene. Va a llegar hasta el final. Y así fue, Amaros lanzó un rayo justo cuando un dohón fue a cargar contra ella. Alakazam por su parte tenía a Agislash contra el suelo bajo su control psíquico. Sus fuerzas no desistían. Ambos Pokémon tenían la misma cara de Susan, la misma expresión, la furia de su corazón, las ganas de justicia. Esa increíble fuerza que te sale en los momentos límite. A tal punto llegó aquel poder, ese poder mientras Susan guiaba a sus Pokémon. Como canalizar las mismas ansias que todos tenían de vengar a Brandon Reyes, padre, entrenador y amigo, tanta determinación, como un huracán que se lleva todo por su paso, un huracán que dejaba a todos impresionados, Woody y Alejandra los que más, un entrenador puede hacer cosas maravillosas cuando se lo propone. Y así fue como Christopher gritó que se detuviera antes de que sus Pokémon quedarán más dañados. Has ganado el combate, pero eso no te dará los derechos de los cuadros. La policía comenzó a entrar, estos estaban dispuestos a apresarlos a todos pero Woody le ordenó a Susan que tomara ese cuadro y lo rajara. ¿Pero cómo voy a hacer eso con el cuadro que mi padre me hizo? Susan, ese cuadro, debes rajarlo lo antes posibles. Si estoy en lo cierto, gracias a él tendrás todos los derechos de los cuadros. Susan se acercó al cuadro mientras los policías apresaban a los demás a pesar de su resistencia. Saquín, sal de tu Pokéball. Por favor, ¿puedes ayudarme con tu cuerno para rajar este cuadro? Su querida Pokémon asintió con cabeza sonriendo y Susan la tomó en sus brazos ayudándola a abrir aquello por detrás. Dentro había unas hojas y eso realmente le sorprendió a Susan. Esta las tomó en sus manos y comenzó a leerlas. El jefe de policía fue a apresarla pero esta les dijo que se detuviera. Por favor, mire antes esto, este papel declara que yo soy la única dueña en los cuadros. El hombre tomó el papel y lo leyó. Tras aquello la miró sorprendido. Entonces, ¿tú eres la hija del famoso Brandon Reyes? Así es. Soy Susan Reyes. Espere un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no la detienen? Amigo, creo que usted está metido en grandes problemas, falsificó los documentos para hacerse con los derechos de autor de estas obras de arte, mientras este papel demuestra todo lo contrario. Esta chica es la heredera de todo lo que hay aquí. Chicos, cogedlo. Christopher fue a escapar pero fue rodeado por todos los policías. Por favor, mis más sinceras disculpas, haremos que todo te sea devuelto como te mereces por todos estos años. Tras aquello todos sus amigos fueron a abrazarla. Woody, aún no me creo que tú supieras que eso podría estar ahí oculto. Fue pura suerte, no sé, me dio la sensación ya que, yo habría hecho lo mismo en mi caso, dejarle todos mis bienes al ser que más me importa evitando que cualquier otro se haga con ello. De verdad, muchas gracias a todos. Ahora, me siento tan feliz. Tengo los amados cuadros de mi padre con los que tantas veces desee volver a tener. Ojalá que mi padre se sienta orgulloso de mí en el lugar en el que esté. Eso seguro que será así. Estará sonriendo allá donde esté. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya recuperaste los cuadros. ¿Te quedarás a hacer exposiciones? No, no podría dejar de viajar con vosotros jeje. Quiero llegar hasta el final, ver cómo Angeli gana la liga Pokémon. Así que, dejaré los cuadros bajo bien recaudo antes de continuar. Dejaré que los guarden en el museo, que la gente pueda admirarlos como a mi padre le hubiese gustado en vida. Yo seré la dueña así que ya no habrá ningún problema. Aunque, tendré que quedarme unos días aquí para arreglar todo esto y después os alcanzaré. Entonces yo me quedo contigo. Yo también. No Angeli, tú debes continuar a cumplir tu sueño, ve junto a Alejandro. Más tarde os alcanzaremos. ¿De verdad querés que me marche con él? A ti no te importa Alejandro, que viaje contigo. Quiero que lo hagas. Después de todo, una chiquilla tan torpe como tú no puede viajar sola. Aunque vayas con Zoroark, Dios sabe en qué líos podrás meterle al pobre. ¿Pero qué? Jo Alejandro, qué malo eres conmigo. Anda no te quejes tanto. Dijo Alejandro acariciando la carita de Angeli que se puso bien colorada. En ese momento Ismael se acercó a él con la cara seria. Pero al poco esbozó una sonrisa y le tendió su mano en el hombro a Alejandro. Quiero que cuides bien de mi amiga, porque, como le pase algo, no sales vivo de esta. Eso ni se pide Ismael. Espera Ismael, si tú te quedas, ¿puedo quedarme yo también contigo y Susan? Por supuesto Lara, eso es lo que deseo. Lo mismo digo. Pues si Lara se queda, el tío Friki Pulpo no iba a ser menos. Para eso todos somos amigos. Gracias chicos, de verdad que me hacéis emocionarme. En ese momento Woody se puso frente a Susan. ¿Y a mí no me pides que me quede? Después del beso que me plantaste antes. Bueno pues, verás. Espera, tú fuiste el primero que lo hizo mientras me bañaba y encima cuando estaba sin ropa. Woody, aún no te has disculpado por eso. No era mi intención, es que, solo iba en mente decidido a que me perdonaras por mis palabras de antes. A veces soy como un crío aunque tenga 29 años que no piensa antes de actuar y voy lanzado a por lo que tengo en mente. Lo siento de verdad, no te enfades conmigo. Tonto, ¿cómo podría enfadarme contigo? Y tras aquello, Woody la tomó en sus brazos ante la mirada de todos. En verdad me gustas mucho y quiero estar contigo. No me importa que seas más pequeña ni nada de eso. Du, Woody. Decía ella colorada. Lara estaba emocionada tras aquello e Ismael se dio cuenta. Entonces él la plantó un beso en la toda la boca y menuda cara se les quedó a todos. Por lo visto aquí todos tienen sus rollos y no nos dicen nada. Pero me siento feliz porque Isma esté a justo con Lara, se ven también juntos. Alejandro tomó la mano de Angelic. Bueno, os dejamos con vuestras cosas y nosotros ya nos marchamos. Está bien, Angelic, nosotros te llamaremos cada día, hazlo tú también y dinos cómo estás. Si necesitas ayuda nosotros iremos sin dudarlo. Así es. Y tras aquello, ella les dio a todos un gran abrazo y después le despidieron. Angelic y Alejandro se marcharon juntos acompañados de sus Pokémon. En la mente de Angelic solo estaba la emoción de estar todo el rato junto a él, pensando en mil formas de hacerle sonreír de una vez por todas al máximo. Descongelar su corazón al que ya casi le tenía recuperado. Ahora tengo más esperanzas que ayer, sé que lo lograré, que sonríe de forma pura desde lo más profundo de tu corazón. ¿En qué piensas mirándome así con esa sonrisa? ¿No serán cosas pervertidas? ¿Qué? Yo no pienso esas cosas, no soy ninguna pervertida. Vaya, siento decirte que yo sí que lo soy. Menudas caras se les quedaron tanto a Angelic como a Zoroark. Continuará.